¡Aplausos! 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 ¡Cuérdate con Choril! ¡Que vaya con la alegría! ¡Aplausos! 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 Con su redosa desea que la piedra quiere cumplir Cuando me pensé a mi negra, que la quiero tener aquí Con su redosa desea que la piedra quiere cumplir Igual falta porque vayas a abogar Si se baila el que va a limpiar, si se va ¡Gracias!